Música Le mando un saludo tremendo a nuestros hermanos curicanos, chilenos que están allá en España Un saludo grande, un abrazo grande que tengan un feliz año También los españoles que tengan con su familia Un feliz año Para todo el mundo Un saludo para todos los niños de España y niños chilenos también que están allá en España ¡Ho, ho, ho! Música